¿Qué tal? Este es un mensaje para las personas valientes de las autodefensas de Michoacán. Soy un mexicano, aunque no vivo en este momento en el país, soy de Michoacán y soy de las personas, de los millones de personas que hemos seguido muy atentas la lucha que ustedes iniciaron hace ya casi un año en la tierra caliente del Estado. Soy de las personas que ha seguido paso a paso el crecimiento de su movimiento que ha sufrido, que ha festejado, que se ha sentido atemorizado, que se ha preocupado por cada una de las cosas que nos enterábamos a través de los medios alternativos que ustedes estaban pasando. Soy de las personas que se emocionó tanto al saber que tomaban una cabecera municipal, un poblado, una ranchería y que iban limpiando a su paso de delincuentes. Soy de los que siempre, siempre creyó que el movimiento que ustedes iniciaron era tan legítimo, pero tan legítimo, como todo el peso de tantos años de agravios, de vejaciones, de delincuencia, de asesinatos, de robos, de extorsiones, que traemos todos los mexicanos a la espalda. El día de ayer, los líderes de las autodefensas, no de todas, afortunadamente, sin consultarlo con sus bases, firmaron un acuerdo con el gobierno, es decir, firmaron un pacto con el enemigo. Todos, y mucho más aquellos que somos del Estado de Michoacán, sabemos la manera en que Fausto Vallejo, el PRI, ganó el Estado, y sabemos cómo Enrique Peña Nieto llegó a la presidencia. Todos sabemos que en 2011 la gente fue obligada a votar por el PRI en complicidad con el cártel y el crimen organizado que ustedes estaban atacando de manera tan efectiva. ¿Cómo es posible ahora que ustedes se hayan sentado a la mesa, ustedes líderes de las autodefensas, a firmar un acuerdo con quienes siempre nos han traicionado? Estoy tratando de recordar, no tengo tan mala memoria, pero sé que por más que lo intente, no voy a encontrar un solo caso en que el gobierno no haya traicionado al pueblo. Estaba escuchando las declaraciones de estos políticos de basura que mandaron a firmar el acuerdo con ustedes, y estaba escuchando cómo ellos no son capaces de decir que por ejemplo van a liberar a los compañeros de la autodefensa de Aquila, que tienen presos, acusados de delitos gravísimos, y no son capaces de decir que en el estado de Guerrero detuvieron a los líderes de las policías comunitarias y los tienen en penales de alta seguridad por ejercer el legítimo derecho de defenderse, por verse obligados a cumplir y hacer cumplir las leyes que ellos no saben respetar, por hacer el trabajo de ellos. El día de ayer el gobierno federal, el astuto gobierno federal, les tendió una trampa y los líderes de las autodefensas cayeron en ella. Es mi obligación como mexicano advertirles que el gobierno en cuanto terminó de firmar ese acuerdo los empezó a traicionar. No sé cómo, todavía no hay una acción clara, pero los empezó a traicionar, porque el gobierno de México traiciona y siempre ha traicionado a su pueblo. Y ustedes, ustedes compañeros, están en todo su derecho de desconocer ese acuerdo. Tienen los brotes de rebeldía en todo el país. Nadie está llamando a una revolución, pero sí estamos llamando desde hace muchas semanas a ejercer el legítimo derecho de defendernos de aquellos a quienes estos desgraciados no han sabido detener, meter a la cárcel y que han terminado aliándose con ellos. Ustedes saben que ni porque detengan a esos siete que tanto mencionan de los caballeros templarios, el crimen organizado se va a acabar en Michoacán. Que todo es una pantomima, que todo es un show. Ustedes saben que en cuanto tiren a uno hay tres o cuatro o cinco que van a querer saludar. El gobierno federal tuvo miedo, por eso los sentó a la mesa a negociar con ellos. El gobierno federal sintió que la situación lo estaba desbordando. Ustedes consiguieron eso y provocaron que en catorce o quince estados del país la gente la gente por fin decidiera hacer algo por ella misma. No es momento de derrotarnos. Yo les pido que desconozcan ese acuerdo porque están en todo su derecho de hacerlo. Porque no podemos firmar pactos con quien siempre nos ha traicionado. Ellos piden un voto de confianza y el pueblo se los ha dado cada vez que va a las urnas y les regala su voto. Y ellos lo han traicionado. Ya no tienen derecho a un solo voto de confianza más. Ya no. Ya no. han tenido miles de oportunidades de demostrar que quieren ser gobierno y siempre nos han dado una puñalada en la espalda. No reconozco lo que hicieron ayer estos señores que se sentaron a negociar con el gobierno. No lo reconozco. Yo los animo a que ustedes desconozcan ese acuerdo. Muchos mexicanos como yo apoyamos su lucha y la seguiremos apoyando porque es una lucha desde el pueblo es legítima. Ellos pueden tener sus leyes millones de leyes pero nosotros tenemos la razón. Ojalá reflexión en lo que hicieron. Ellos han traicionado siempre siempre nuestros acuerdos nuestras firmas nuestros pactos siempre lo han hecho. Hoy es momento de decirles no y seguir adelante con la lucha y seguir adelante. Tienen a miles de mexicanos en este momento miles decenas de miles centenas de miles de mexicanos en este momento tomando sus pueblos convencidos de que el único camino para poder lograr lo que siempre hemos querido justicia el único camino es que ellos se la procure. por favor rectifiquen un fuerte abrazo a todos ustedes y respetos para todos los valientes de Michoacán hombres y mujeres valientes de Michoacán y seguimos en esta resistencia saludos saludos y 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